hola qué tal el día de hoy nos encontramos aquí en tejun esta es una mezcla de comida tejana y comida de new orleans es una buena mezcla y como pueden ver incluso tiene el servicio de drive through este restaurante que vengan y disfrútenlo está muy buena la comida y nada más para que se les antoje vean esta foto bueno este vídeo